¡Gracias por ver el video! ...denominado para la transparencia electoral. Desde hace ya muchos años que estamos viendo que la forma que se maneja el gobierno es una forma absolutamente fraudulenta. Esto nos ha llevado a construir este acuerdo a partir de lo sucedido en la provincia de Tucumán y hechos también como hemos visto en otras provincias argentinas, como el caso de Formosa con el voto de personas que no están incorporadas al padrón electoral. Voy a comenzar con un punto que es el punto que realmente nos avergüenza como argentinos, que es el robo de boletas. Bueno, el tema del robo de boletas, que además es una práctica en la que lamentablemente hacen participar a muchos ciudadanos, porque ¿quién se roba la boleta? Se roba la boleta la persona que entra al cuarto oscuro con una cartera o con una campera, se roba la boleta y la lleva a dónde. Y nosotros hemos seguido los hilos. En muchos casos están las mesas, en las puertas de los locales del kirchnerismo están las mesas con las planillas de la gente, que cuando entregan las boletas robadas les hacen firmar al lado con el programa social. Bueno, con esto te garantizás que tu plan social sigue. Esto para nosotros es muy importante, porque es conceptual. Que un elector vaya a votar y le diga, si no está el candidato a su preferencia, como si fuera una marca de yogur, vote a otro, es una ruptura total del contrato de representación que es el artículo 1 de nuestra Constitución Nacional. Por eso lo ponemos como un punto tan neurálgico, porque queremos que cada ciudadano que quiera votar al candidato que quiera, tenga o no fiscales ese candidato, lo pueda votar. Ese es nuestro primer compromiso que queremos firmar. Entonces, que el presidente de mesa, la presidente de mesa, tenga las seis boletas de las categorías presidenciales que puedan en esta elección y que se las pueda dar al ciudadano, evitan en gran medida este robo sistemático y brutal de boletas en las mesas electorales. Los argentinos nos vamos a poder acostar el domingo a la noche, el domingo 25 de octubre, sabiendo quién salió primero en la elección de presidente, y si hay segunda vuelta o no hay segunda vuelta. Lo que nosotros le vamos a pedir a la Cámara Nacional Electoral, que le exija al director nacional electoral, es decir, al Ministerio de Justicia, al ministro de Justicia que es responsable, de alguna manera, de esa dirección electoral, le vamos a plantear que se construya una fórmula estadística con un más menos 2%, que es la lógica de cualquier fórmula estadística, que en la entrada de los datos en el recuento provisorio, es decir, cuando van entrando a los datos, esta tenga una distribución geográfica de acuerdo a lo que pesa electoralmente cada uno de los distritos. Toda vez que va subiendo el escrutinio provisorio, siempre esté un más 2%, más menos 2% de lo que finalmente va a salir. ¿Podrá haber fiscales partidarios en los centros de recolección de votos? Es nuestro pedido, uno de los tantos. Hasta ahora nadie ha podido explicar por qué no va a haber un fiscal informático que se hace muy difícil para controlar y que no haya fiscales en cada centro donde se recogen los votos en todo el país. Estamos pidiendo que los partidos puedan tener fiscales. Este va a ser el paso previo a que en la Argentina votemos, o tenemos que votar, porque vota toda Latinoamérica con boleta única, boleta única. Me imagino que le pediremos a la Cámara Nacional Electoral una reunión, además de la que tengan los apoderados, para poder discutir estos temas que son simples, prácticos, pero que ayudan. Gracias a la militancia, en particular de Patricia Burris, que está encabezando este encuentro interpartidario, muchas de estas cosas se fueron logrando a lo largo de los años, como por ejemplo los delegados electorales en muchos distritos. El gobierno en estos años lo único que ha hecho con el sistema electoral es ponerlo al servicio de los feudos provinciales. Los ha complacido, los ha acompañado y nunca, nunca puso una voluntad real para que discutamos la boleta única. 17 proyectos duermen en el Congreso, impulsado por todos los sectores políticos. Claro, ¿qué le estamos diciendo entonces en este momento a la Cámara Nacional Electoral? Que no nos pueden decir que no. Que no nos pueden decir que no.